...vendían medicamentos, estos insumos vencidos. Vamos ahora a contarles que más de 1.700 niños menores de 5 años que no lograron completar sus vacunas podrán recibirlas durante la semana de la vacunación que se inicia del 21 al 31 de abril. Durante la semana de vacunación que se inicia este 21 al 30 de abril se inmunizará a más de 1.700 niños que por algún motivo no completaron sus vacunas. Esta campaña se realiza en toda la región Arequipa y busca principalmente cerrar las brechas de inmunización en la población. Preparándonos para el desarrollo de la semana de vacunación de las Américas que va a empezar el día 21 del 21 al 30 de abril del presente año y la cual tiene el objetivo de cerrar las brechas de vacunación sobre todo en los grupos objetivos que son los niños menores de 5 años que por algún motivo no hayan completado su esquema de vacunación. Según señaló la coordinadora regional del programa de inmunizaciones actualmente existe una brecha del 0.9% de niños menores de 5 años que no lograron completar sus vacunas. Sí, nosotros tenemos un avance ya de vacunación en estos tres meses y donde se está estableciendo que tenemos una brecha de más o menos un 0.9% 0.9% para alcanzar lo que nosotros debemos hacer cada mes el 8.3% Son las zonas alejadas de la región donde se registra mayor número de infantes que aún esperan ser inmunizados por diferentes enfermedades. Sí, las zonas que no acceden a nuestros servicios generalmente son las comunidades alejadas donde no hay un servicio de salud, pero el otro extremo son las zonas residenciales de nuestra región. Pero para esta semana de vacunación, con énfasis, vamos a vacunar a los menores de 5 años que les falta algún tipo de vacuna para su edad y vamos a vacunar también a madres gestantes para protegerlos contra dipteria y tétanos neonatal. La especialista exhortó a los padres de familia que puedan cumplir con el control de vacunación de sus menores hijos ya que en todos los establecimientos de salud de las tres microredes de la región se cuenta con estas inyecciones. El sindicato